Bueno, estamos acá en un nuevo concurso de RutaCervecero.com En esta oportunidad vamos a sortear 6 cervezas que trajimos en este último viaje La Evel Twin de la cervecería Heretic, Gator Tail Brown Ale de Miami Brewing Tenemos la Heart of Texas, que es una Red Ale coronado Stupid Stout, anejada en barrica de roble, año 2015 Edición especial y tenemos una también edición especial, una colaborativa de Stone junto a Dogfish Head y Victory, que es una Saison, con romero, predigil y otra especie más Este está bastante interesante y tenemos esta que es como una joyita que de hecho costó bastantes dólares La compramos directamente en la cervecería de Winwood, esta fue ganadora de oro en la última Copa de Cereceres de América y es la Tres Puentes, es una Saison normal de ellos En los 50% y en los 50% con la misma Saison pero anejada en barrica de sirá Esta entonces sería la cerveza que tenemos en esta oportunidad Y ahora lo que hacer es nombrar a cada uno de los concursantes Esta parte como lo hemos hecho antes la voy a poner en cámara rápida ¡Gracias! 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 Música Ahí están entonces los participantes, en esta oportunidad los papeles están más pequeños, ahí se alcanza a ver Y lo que eran Tabanda 2 era porque ellos estaban suscritos a YouTube, por lo tanto tiene más posibilidades de ganar En el mismo gorro lo agarro, voy a sacar entonces primero dos backups, ¿cierto? Está como le hicimos a lo anterior, saco dos backups, tercero, segundo y el ganador Primero entonces tercero, vamos Ahí quedaron dos papeles, quedaron dos papeles Entonces el primer backup El primer backup sería Jonathan Arregada entonces sería el primer backup Este sería ahora el segundo backup que quedó acá Sería Italo Tritini Italo Tritini sería el segundo backup Y aquí la producción ahora me está ayudando a... Sacamos entonces ahora el ganador Este mejor lo voy a tirar para arriba y agarro uno, ¿cierto? Sí, marca mucho ¡Potre seguido! Es que agarraste ¡Nada! De los que quedan, de los que quedan ¿De los que quedan? Ya Es que están, es que si quedan ¡Qué gorro todo matito! Ya, ¿este qué es!? Este, ¿qué es? Este, ¿qué ojo? Hay que igual más el ganador, el único y veamos quién es Oye este aquí tiene un papel Esteban Bahamondes Esteban Bahamondes entonces sería el ganador del concurso, si es que Esteban Bahamondes no se contacta con nosotros tenemos a los Backup que sería Joan, Jonathan Arriesgada, que sería el Backup número uno y Italo Tritini que sería el Backup número dos así que Esteban Bahamondes, comunídate con nosotros y nos estaríamos viendo y sigan participando porque se verán nuevos concursos muy muy interesantes Chao